Las victorias en materia de los derechos políticos de las mujeres y las conquistas de mayores espacios en el ámbito público no exento de dificultades y obstáculos impuestos por el sistema patriarcal del que aún no podemos librarnos como sociedad. Hoy ya vemos 48 millones de mexicanas que representamos el 52% del voto en nuestro país. México tiene por primera vez en su historia el mayor número de mujeres gobernadoras en forma simultánea. Por primera vez, cuatro ministras de la Corte conforman hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de un total de 11 integrantes. Y por primera vez en la historia, las mujeres somos mayoría en 14 de los 32 congresos locales. Todos estos cambios históricos no hubieran sido posibles sin la visión, tenacidad e insistencia de muchas mujeres que nos han precedido y cuyo legado ha permitido hoy que estemos aquí. Sin embargo, ninguno de estos cambios hubieran sido posibles si esas ideas no se hubieran traducido en leyes, en normas, en reglas electorales. La iniciativa que hoy presentamos, a nombre propio de mis compañeras que la han suscrito, contiene una serie de cambios que buscan continuar la armonización ya empezada desde la 64 legislatura de nuestro marco constitucional con respecto a los principios y nuevas reglas de paridad previstas en nuestra Constitución Federal. Estoy convencida de que el ejercicio del poder público debe necesariamente tener un nuevo sentido y visión. Debe ser respetuoso de la diversidad, incluyente, igualitario, y para ello debe tener como ejes transversales los principios de igualdad, de paridad, de alternancia de género y perspectiva de género. Por otro lado, cuando hablamos de garantizar la paridad entre mujeres y hombres en el ámbito público, hablamos también del compromiso ineludible de garantizar que las mujeres accedamos en libertad y sin sufrir ningún tipo de violencia de género. Si bien en nuestro Estado durante la pasada legislatura se aprobaron reformas a diversos ordenamientos para incorporar como requisito para las y los candidatos a las diputaciones, ayuntamientos y a gobernaturas el no estar sancionado o sancionada por violencia política contra las mujeres, por violencia familiar y por delitos que atenten contra la obligación alimentaria, es necesario, consideramos así quienes suscribimos esta iniciativa, reforzar el mecanismo incorporándolo en nuestra Constitución y ampliar estas medidas para todos los cargos de elección y de designación considerados en el texto constitucional, con el fin de abonar en la construcción de un entramado legal mucho más estricto en contra de la violencia. Compañeras y compañeros, el verdadero cambio, el genuino desarrollo de nuestro pueblo sólo podrá venir si incorporamos a las mujeres al espacio público y no sólo eso, si logramos que hombres y mujeres en igualdad tomen decisiones y definan en forma igualitaria el destino de nuestro Estado y de nuestro país. Es una cuestión de derechos y al mismo tiempo es una cuestión de justicia.